Pues hoy le estamos diciendo a toda la red pública y privada que Caprazoca sí tiene con qué responder. Pero lo más importante es el tercer indicador, como yo lo venía indicando, que es la reserva técnica. La reserva técnica es la conceptualización de un ejercicio muy importante que es una provisión, ¿cierto? Con un colchón financiero que se tiene para responder a las deudas que la empresa vino adquiriendo. Bueno, recuerden ustedes que a 31 de diciembre del 2021, en el gobierno anterior, se presentó el proyecto de capitalización, ¿cierto? Por el sistema general de regalías, se presentó a la asamblea departamental, se aprobó, ¿sí? Que fue algo muy bueno para el departamento y para Caprazoca, y se pagaron las dos primeras cuotas, es decir, los primeros 35 millones, de 2022 y de 2023. Para esta cuota, para este ejercicio que le corresponde a nuestro gobernador César Augusto Ortizorro, pues la disposición es total, y ustedes lo han visto y siempre lo han manifestado. Él debe responder por 70 mil millones de pesos, es decir, por la mitad de los 140 mil millones en los cuatro años. Cuotas de 17 mil 500 este año, 17 mil 500 cada uno de los años subsiguientes, es decir, para un total de 70 mil millones. En este momento ya tenemos, por gestión de nuestra tesorería y de la sugerencia administrativa y financiera, tenemos ya los perfiles, los usuarios y todo listo para hacer los hilos. Por eso estamos en el proceso de garantizarle al oro un ejercicio muy importante, y es el pago de la capitalización, el pago de al menos dos cuotas dentro del proceso de capitalización, dentro del plan de pagos al hospital de la Orinoquía, y muy seguramente lo vamos a lograr. Es decir, nosotros acudimos al sistema general de regalías, cargamos los compromisos que tenemos para poder cumplir con la primera cuota, la cuota de los 17 mil 500 millones de pesos. Lo tenemos planeado el plan de pagos para que podamos garantizar antes del 30 de abril el pago de los 17 mil 500 millones de pesos de la primera cuota del proyecto de capitalización de regalías. ¿Qué significa esto? Que ese proyecto le garantiza una reserva técnica, es decir, un colchón financiero de 59 mil millones de pesos para poder responder a las deudas que hoy están en 37 mil millones. Es decir, que tenemos un colchón financiero de 59 mil para responder a las deudas que hoy suban alrededor de 37 mil. Cuando la Contraloría hace el estudio y revisa la ejecución del proyecto de regalías, de la ejecución del proyecto de regalías, dice, ok, tenemos garantizada la deuda hasta 31 de diciembre de 2021 y además también contamos con 59 mil millones de pesos a partir de 22, 23 y meses subsiguientes para el ejercicio de adquirir deuda, por decirlo así, por prestación de servicios de salud y tenemos un colchón de 59 mil millones. Recuerden que el plan de salvamento, en ese momento que se aprobó, el plan de amortización que la Supersalud aprobó, contempla que hasta 2025, al cierre del 2025, es decir, para el 1 de enero del 2026, Capresoca debe generar utilidades de más un peso, es decir, que el equilibrio financiero se pueda dar. Por eso, en el capital mínimo todavía estamos pendientes, en el patrimonio adecuado todavía estamos pendientes, pero la reserva técnica, que es lo más importante, ¿sí?, para el gobierno nacional, que las EPS, pues, con gran, digamos que satisfacción, le podemos decir a la comunidad casanareña que tenemos los recursos con que responder, gracias al proyecto de capitalización y al ejercicio técnico, administrativo y financiero que estamos haciendo hoy. Empezar fue difícil, empezar no fue fácil, y ustedes lo han visto, y los medios de comunicación lo han registrado. Empezar no fue fácil, pero hoy contamos con red de primer nivel, con red de segundo nivel y con red de tercer nivel.